En la localidad de Pedrovat, colecta de sangre este lunes 18 de enero entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche en el Centro de Salud. Donaciones de sangre en Pedrovat el lunes 18 de enero. En Pedrovat, curso de inglés totalmente gratuito, las plazas son limitadas y se realizarán en la mezquita Basarat a partir del día 26 de enero. El profesorado que impartirá el curso son expertos en el temario. Las inscripciones en el teléfono 615-5580-066 o a través de Facebook en la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Pedrovat. El Ayuntamiento de Pedrovat informa de la renovación del DNI para aquellas personas que tengan que hacerlo, renovarse el DNI. Pueden ya pedir cita en el ayuntamiento, pues el día 29 de enero y el 1 de febrero viene una unidad móvil de la policía para ofrecer este servicio. Tienen más información en el 957-187-112. Bueno y ahora hablamos de un evento deportivo solidario que muchos de la Comarca conocen son ya muchos años los que se vienen celebrando una carrera solidaria en la localidad de Pedrovat bajo el lema corre por una causa, corre por la educación y en este año está en aniversario, décimo aniversario y aunque las circunstancias pues no son las mejores y de momento las actividades multitudinarias pues son un poquillo complicadas de realizar, se encuentran pues siempre alternativas para que no dejen de celebrarse, entre otras cosas porque la causa por la que se hace no entiende de pandemia, el hambre, la educación, las necesidades en países donde la educación es muy precaria y a donde va dirigido este proyecto. Uno de los voluntarios de este proyecto, lo tenemos al otro lado del teléfono, es Juan María Muñoz, localidad de Pedrovat. Juan María, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenas Álvaro, ¿qué tal? Pues muy bien. Oye, en el programa de noticias, cuéntanos cuál es la propuesta que hace Corre por una Causa este año, de qué manera se va a celebrar este décimo aniversario. Pues el Corre por una Causa, Corre por la Educación, como bien sabes, es la carrera solidaria que hace la ONG Entre Culturas, que es la ONG, que es de los Jesuas, ¿vale? Y nuestro colegio Safa Rafael Amaría, pues contribuye a este tipo de causa. Este año, pues nuestra carrera va a ser una carrera virtual, que se va a celebrar el día 20 y 21 de febrero, y queremos, pues, igual que todo el año, hemos intentado correr el máximo número de personas aquí en Pedrovat, pues este año lo podemos hacer de cualquier sitio de España y casi del mundo. Y, oye, Juan María, te iba a contar. La pandemia ha obstaculizado que se haga de manera física. ¿Cómo se va a organizar para que sea virtual? ¿O qué es lo que estáis proponiendo? Sí, mira, te lo explico de una forma muy breve. Como no podemos juntarnos las mil personas que no hemos juntado en el año anterior para hacer esta carrera, pues lo que queremos es hacer una carrera virtual. ¿Cómo se realiza esto? Pues muy fácil. Tú vas a poder correr el día 20 y 21 al momento que tú quieras, por la mañana, por la tarde, por la noche. Es decir, tú vas a poder correr la distancia de 10 kilómetros, 5 kilómetros, o también andada de 3 kilómetros, o en bicicleta 20 kilómetros. Te vas a poder descargar una app en tu teléfono móvil, tanto para Android como para iOS, y entonces tú ahí, al entrar, pues es como si dieras el pistoletazo de salida. Y haces tu carrera que quieras realizar, de 5 kilómetros, dirá lo que hemos dicho, y entonces después te va a llegar una clasificación. Y entonces, pues, esa es un poco la dinámica para poder realizarla. Es verdad que, como has dicho, estamos de aniversario, es el décimo aniversario que hacemos esta carrera solidaria, y entonces, pues, a todos los participantes les vamos a regalar una camiseta, una camiseta solidaria y una camiseta también de nuestros 10 años por la educación. Entonces, la forma es muy sencilla para inscribirse. Hay que entrar en la página web correporunacausa.org y ahí te inscribes, que vale 6 euros inscribirse, y esos 6 euros son totalmente destinados al proyecto que tenemos este año, que es emergencia educativa. Porque, como has dicho, la pandemia no tiene color, la pandemia no tiene, no mira si estamos de ninguna, de ninguna. Y entonces, pues, sabemos que hay niños que han tenido que no ir al colegio, pero no como aquí en nuestras poblaciones, ¿no?, que ha habido una videoelar, ¿no?, por decirlo de alguna forma. En aquellos lugares lo que ha tenido que hacer es que no hay colegio, porque hay mucha gente que ha tenido esta pandemia y hay muchos profesores, muchos alumnados que no han podido ir ni al cole. Entonces, queremos un poco revitalizar eso. Entonces, ya te digo, también tenemos una app, si la buscas también en Android o en iOS, también está, se llama Corre por una Causa, y ahí entras y tienes toda la información. Ya digo que es muy fácil donde tú vas a poder correr el día 2021 en cualquier momento. Y de esa forma, pues, contribuye a este proyecto sanitario que hablamos de Entre Culturas. Pues, Juan María, estamos seguros que no va a perder esta edición, el apoyo que ha tenido en años anteriores. Te damos las gracias y te emplazamos un poco más cercano a las fechas para recordar a la gente de que pueden colaborar y participar en la edición de este año 2021. Pues, muchas gracias, Juan María. Estamos en contacto. Muchas gracias, Álvaro. Y nada, animar a todo el Alto Guadalquivir y a toda la provincia de Córdoba que se apunte, de verdad, a entrar en Corre por una Causa, Corre por la Educación, porque creo que es un proyecto demasiado bueno y que contribuimos todos para intentar paliar esta emergencia educativa que tenemos. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Vale, pues, ya está todo correcto. El club peraveño Atletismo Trail Trotaban ha hecho público en sus redes sociales la felicitación que hace al corredor Antonio Román, tras sus importantes logros en el Campeonato de Andalucía, celebrado en Cazorla, quedando en décima posición en la general y cuarto en senior. Y nos sigue llegando a nuestra redacción noticias referidas a estas últimas fiestas navideñas. En este caso nos llega desde la Castreña de Servicios Asistenciales de Pedro Abad, donde vemos como los Reyes Magos, no se han olvidado de los usuarios y usuarias, les han regalado una bolsita de caramelos a todos. Castreña de Servicios Asistenciales agradece al Ayuntamiento de Pedro Abad el detalle que han tenido con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!